Hoy ha sido una Pascua distinta, diferente. No solo no hemos podido ir a visitar a nuestros familiares, a los que queremos, estar junto a ellos, compartir un mate, una rosca o la tradición que tengamos, sino que además ni siquiera hemos podido besarnos y abrazarnos con los que tenemos en casa, con los seres con los que vivimos todos los días, con nuestros seres queridos, con los que convivimos. Y esto es porque hoy enfrentamos una pandemia que nos tiene aislados y nos desafía, nos desafía como personas y como sociedad. Si el solo hecho de quizás lo que más queremos, que es a nuestros seres queridos, abrazarlos, besarlos, nos pone en la disyuntiva de que si lo hacemos los ponemos en riesgo, mucho nos va para reflexionar respecto del comportamiento como sociedad. Sé que es muy difícil esta cuarentena, sé que es muy difícil mantenerlos aislados, sé que es muy difícil para muchos que hoy no pueden llevar el pan a su mesa y por eso la única manera de resolver esto e ir saliendo poco a poco es haciéndolo respetando las reglas. Algo que para los argentinos es difícil, es duro, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Bueno, estas semanas en Sarmiento he demostrado que sí podemos hacerlo y le pido que entre todos sigamos haciéndolo. Que lo que sabemos que normalmente no es un problema, hoy lo puede ser. Quizás lo último que hagamos va a ser besar y abrazarnos y pase mucho tiempo para que lo podamos volver a hacer. Pero hoy sí podemos cuidar de nuestros abuelos, de los que están más en riesgo y podemos cuidarnos a nosotros y cuidar al otro. ¿Cómo? Evitando el contagio, cómo mantenerlos los más aislados posibles, tapándonos la boca si estamos en la atención al público. Y sabiendo que si no respetamos las reglas, la situación nos va a comer a nosotros. Vamos a trabajar para que poco a poco entre todos salgamos. Y lo hagamos ordenadamente y para que la próxima fiesta la podamos hacer abrazando a cada uno de nuestros seres queridos. Para que volvamos a besarnos y para que ese amor lleno nos dé una nueva Pascua entre todos. Gracias y felices.